Con este distribuidor se solucionaron varios problemas. En el Gobierno de Querétaro estamos haciendo obras para mejorar escuelas, vialidades, instalaciones de seguridad y espacios para tu familia. Pero nuestra mejor obra es mejorar tu calidad de vida. Construir una escuela es seguir construyendo un futuro para Querétaro. Estamos contigo, Gobierno de Querétaro.